Y va, choco, choco, la, la, choco, choco, té, té, choco, la, choco, té, choco, la, té. Filvita nació en 2011 como una sección del Festival Filva, la sección del Festival dedicada a la literatura infantil y juvenil. Gracias a la respuesta que tuvo, a la buena convocatoria, al entusiasmo que generó y que en general genera lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, pensamos que en 2012 Filvita podía ser un festival en sí mismo y empezar a crecer. Así fue que este año, en 2012, Filvita tiene su primera edición como festival de cierta manera autónomo, como desprendimiento de Filva y en el que convocamos a lectores de todas las edades a relacionarnos y a pensar y a contactarnos y a vivir distintas experiencias en las que podamos pensar la literatura infantil y juvenil en su relación con las infancias. La desmesura me parece otra característica de la infancia. Los pibes, en su pequeñez, son paradójicamente desmesurados. En la imaginación, en la capacidad de creer, en el deseo, en la noción del tiempo que no distingue un día de un siglo. Son desmesurados en la capacidad de gozar infinitas veces con el mismo chiste, con el mismo juego, con el mismo cuento que deberá ser contado, además, con las mismas palabras infinitas veces. ¿Y en qué es lo que queremos generar en el que escucha? ¿Queremos que abra los oídos más? ¿Queremos que se quede atento? ¿Queremos que aparezca la dimensión del asombro, de la magia que a veces tiene este momento de leerle a un niño? Y entonces, capaz hacemos pausas exageradas y en el medio hacemos, oh, y seguimos. Y oh, y seguimos. Yo siento que cuando yo escribo hago lo mismo, básicamente, que hacía cuando niña, que es hacer de cuenta. Aquí dicen, vale, que yo era, y tal, y yo digo, digábamos, dicen los niños, digábamos que aquí te traía y entonces hablamos siempre en pretérito imperfecto y tú querías hacer cosas, sí, pero mira, le faltaba azúcar y este era el caballo y este era, y aquí quedaba el campo y creo que escribir es eso. ¡Dónde dio! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien, es esto! ¡Es el cerito de la quinta! Estamos pensando en un público que es muy diverso porque están los chicos y están los padres, los maestros, todos aquellos llamados mediadores de lectura hubo propuestas para los distintos públicos. Tuvimos dos días que estuvieron más dedicados a las actividades con los adultos, mesas en las que nos encontramos y que convocamos a los lectores, es decir, no buscamos que sean solamente especialistas, sino que todas aquellas personas que habitualmente trabajan y además están con los chicos, comparten los espacios con los chicos y tienen esa oportunidad tan privilegiada de acercarlos al mundo de los libros, puedan pensar en estas relaciones entre infancia y literatura. Los dos últimos días estuvieron dedicados a las actividades para compartir en familia y vivir las experiencias de la lectura a través de distintas propuestas, a través de propuestas que tuvieron que ver con lo plástico, con ilustradores, con la música, es decir, cómo la palabra se conecta con nosotros y con las distintas manifestaciones artísticas de distintas maneras. La farolera apurada, no vio ni escuchó nada, no se detuvo en verdad, escapó en la oscuridad, enojado hasta el bigote, el hombre arrojó un cascote que detuvo la carrera de la pobre farolera, y pegó justo en su cadera. Entonces no tropezó, tampoco se enamoró, el verdadero final de nuestra historia oficial transcurrió en un hospital por culpar a un coronel baboso, entreído y cruel. Gracias. 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 Gracias.